Mis niños me trajeron obligada a Casco después de ir al gimnasio y yo dije vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer un videito de las cosas que me parece que son buenísimas de comprar aquí en Casco y lo que no vale la pena, así que ven conmigo Parada número uno, si tú tienes una membresía de Casco lo más económico que hay aquí es la comida ya lista para llevar, ellos no le ganan dinero a la comida así que te puedes comprar un trozo de pizza gigante por unos 50 dólares, el agua mineral cuesta 25 centavos Incluso uno de los mejores deals que yo les digo eso, si hay que comprarlo siempre que vengas a Casco, cómprate un pollo asado porque cuesta 5 dólares y están grandísimos, yo se los voy a mostrar Eso es algo muy 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 económico y de verdad que hasta el momento una de las cosas que me gusta mucho y por las cuales vengo es porque los empleados son muy amables Y en este momento vamos a estar comparando lo que son los precios y productos y aquí les pongo este ejemplo de estos fruit snacks que son de la marca de Kellogg's, Paw Patrol Y al lado vamos a conseguir los de la marca Welch, algo que a mí me gusta mucho por la comparación es que allí vas a conseguir también el precio unitario y así te puedes dar cuenta de qué es lo que vale la pena En el caso de estos tres productos hay otros factores como si son orgánicos o no y aquí les vuelvo a mostrar en esta etiqueta lo que es el precio por unidad que es muy buen factor para determinar si algo es económico o no Para mí uno de esos productos que son estrellas sin duda alguna son los frutos secos en especial las almendras son bastante económicas Así si tú por lo general estás comprando este tipo de alimentos para tu dieta vale la pena comprarlo aquí pero toma en consideración que debes comprar grandes cantidades pero a la larga si vas a ahorrar muchísimo Si le tienes que prestar algo atención en Costco es al asterisco que veas en las etiquetas porque este asterisco quiere decir de que el precio de este producto es del más bajo Generalmente no le están ganando nada a ese producto así que cada vez que veas este asterisco es el momento de comprarlo Costco es uno de esos grandes mayoristas en los Estados Unidos y Canadá y algo que lo diferencia es que ellos ofrecen marcas de alta calidad Por lo cual generalmente no vas a obtener quizás el precio más bajo pero si vas a obtener alta calidad en la mayoría de los productos Algo que me gusta mucho de Costco es que ellos tienen garantía en absolutamente todo lo que compres Incluso la tía de mi esposo ha regresado hasta piñas hasta fruta y esto es algo que te da la garantía como consumidor de que si no te gusta algo si no lo disfrutas Tú puedes regresarlo me ha ocurrido con proteínas o con vitaminas tú puedes regresar estos productos Cosa que en un supermercado convencional generalmente no lo puedes hacer Algo que en Costco si puedes ahorrar mucho es con la comida orgánica y no modificada genéticamente Generalmente vas a conseguir muchas ofertas y de verdad tienen muchas variedades de comida orgánica Desde pan hasta los cereales, la fruta, carnes, así que es muy buena opción el darte una pasadita por Costco Yo por ejemplo me encanta comprar lo que es la comida o la carne molida orgánica está a muy buen precio Al igual que el pollo y otras alternativas como lo es el pescado sin antibióticos Esto es bien interesante si tienes algún tipo de dieta en particular Si quieres comer un poco más saludable, Costco ahí le puedes sacar mucho provecho Lo curioso de Costco es que ellos no tienen ningún tipo de señal en los pasillos Ninguna señalización para especificar qué tipo de productos tienen Porque a ellos les interesa que tú recorras toda la tienda de cabo a rabo para conseguir lo que estás buscando Y en el medio de eso se te van a ir colando algunas cositas por aquí y por allá Cosa que yo la experimento cada vez que voy a Costco Compro lo que no estaba buscando Si ustedes son tan cafeceros como nosotros, les va a sorprender el costo del café aquí en Costco Está muy económico si por ejemplo comparas una marca como la de Starbucks con los precios del grano de café en sus tiendas No hay comparación y además ellos ofrecen otras marcas que son más económicas Tienen una gran selección de comida congelada ya preparada para personas muy ocupadas No es algo que yo compre a menudo, pero sí tienen muy buenas opciones en cuanto a comida orgánica También refrigerados como otro tipo de productos que son más naturales Como tecitos, cambuchas, jugos verdes y demás que lo hacen muy diferente a otros mayoristas No dejo de comprar en Costco, son los huevos, son muy económicos Estos de verdad te van a costar el doble en otra tienda Algo que a mí no me gusta de Costco es que la única variedad de pañales que te ofrecen es de su marca Kirkland Y de Huggies, no tienen diferentes marcas como lo hace Sam's Y los precios por lo general no son los más económicos Aquí yo te recomiendo usar tanto cupones, investigar bien antes de comprar los pañales en Costco Y las toallas de papel en Costco son requetes súper baratas Esto sí es una de las mejores ofertas que hay en toda la tienda Y algo que sí vale la pena comprar cada vez que vayas para allá Dependiendo del uso que les des Este es un mega tip ahorrador para los padres que les dan fórmula a sus hijos En los Estados Unidos la regulación es muy estricta en cuanto a los ingredientes de todos los productos que se hagan aquí Y las fórmulas que se venden en los Estados Unidos Así que si tú comparas la fórmula de Kirkland Tú puedes ver ingrediente por ingrediente Y es una fórmula muy similar tanto a Enfamil como a Similac Y comprando esta fórmula te vas a ahorrar literal casi la mitad del costo de la otra La verdad es que son muchas las ofertas y muchas las secciones de Costco Venden desde muebles, vinos, fruta, electrodomésticos Son tantas las cosas que puedes conseguir allí, libros Y un solo video no me va a bastar Así que por favor debajo de este video Déjame todos los comentarios de las cosas que te gustaría ver en el futuro de Costco O si quieres que vaya también a Sam's Haga una comparación Esto es muy útil antes de pagar una membresía Recuerda que para poder entrar a Costco tienes que pagar una membresía Otra de las cosas que son limitantes de Costco Es que necesitas pagar ya sea en efectivo Tarjeta de débito o una tarjeta de crédito únicamente de Visa Si tienes una tarjeta de crédito Mastercard no te la aceptan Así que en resumidas cuentas nosotros sí disfrutamos mucho de comprar aquí Nos gusta bastante No voy todas las semanas Voy únicamente para esos productos grandes Y hago una buena compra de estos Espero que les haya gustado este video Y que decidan o les ayude también a tomar la decisión de afiliarse o no A uno de estos mayoristas Recuerden que no solamente Costco es mayorista Hay también otras tiendas como Sam's Y lo importante es que esa membresía que tú utilices Le saques el mayor provecho Chicos, los quiero con el corazón Gracias por ser parte de Aumami Y espero verlos próximamente aquí por internet Se les quiere un montón ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!